Feliz Navidad Feliz Navidad Navidad ya llegó, yo sigo aquí esperándote Pensando en ti, que tú conmigo no vas a volver en esta Navidad Navidad ya llegó, yo sigo aquí esperándote Pensando en ti, que tú conmigo no vas a volver en esta Navidad Navidad sin ti, no paro de llorar Navidad sin ti, no paro de sufrir Navidad sin ti, yo te recuerdo así Navidad sin ti, mi amor me mata la soledad Navidad sin ti, no paro de llorar Navidad sin ti, no paro de sufrir Navidad sin ti, yo sigo pensando en ti Navidad sin ti, mi amor me mata la soledad Tu recuerdo sin mi mente, las rosas lindas Que te regalé, te regreso a casa Navidad sin ti, mi amor me mata la soledad Navidad sin ti, mi amor me mata la soledad Navidad sin ti, mi amor me mata la soledad Navidad sin ti, mi amor me mata la soledad Navidad sin ti, mi amor me mata la soledad Navidad sin ti, mi amor me mata la soledad Navidad sin ti, mi amor me mata la soledad Navidad sin ti, mi amor me mata la soledad Navidad sin ti, mi amor me mata la soledad Navidad sin ti, mi amor me mata la soledad Navidad sin ti, mi amor me mata la soledad Navidad sin ti, mi amor me mata la soledad Navidad sin ti, mi amor me mata la soledad Navidad sin ti, mi amor me mata la soledad Navidad sin ti, mi amor me mata la soledad Navidad sin ti, mi amor me mata la soledad Navidad sin ti, no paro de llorar, Navidad sin ti, no paro de sufrir, Navidad sin ti, yo sigo pensando en ti, Navidad sin ti, mi amor me mata la soledad Somos hondureños, medicanos, guatemaltecos, nijaragüenses, venimos celebrando nuestra cultura garífuna y por eso nos vamos y quiere escuchar el grito que dice Balicino, Honduras no, Guatemala no, Nicaragua no, Karina go, Honduras no, San Simón Aba as agulepes, di harmless barrigo, turua, carubo, carinelo. Aba as agulepes, diễma, barrigo, turua, carupo, carinelo. Aba as agulepes, di Gimme glutua, carcinelo. ¡No, no, no, no!